Pues... Miren y pedo que ya estamos aquí y se enseñará como conseguir a Cristiano Ronaldo gratis Tenemos que meter a campañas Buscamos aquí en donde dice entrenamiento de habilidad Tienen que completar estos 15 entrenamientos que aquí se la deben aceptar Aquí tienen que hacer 4 penaltis que sean fácil Aquí te dan tiros de falta que sean fácil Aquí tiros de falta otra vez que son como con 4 Aquí son vaselinas y aquí te dan jugador de plata Y lo que hay aquí en pantalla Después sigue este suelo de regate que hay que regatear Aquí sigue tiro con botones Aquí pase con botones Después te dan lo mismo y ahorita Después aquí sigue lo que es hacer filgranadas Que son las exquisitas Después los escenarios ofensivos Es por ejemplo Defender que el rival Como dice aquí, defiende tu portería y asegúrate que el rival no marque gol Pero si ustedes tienen el rival Ahí se le pueden tirar ahí Y lo pueden tumbar Y aquí ya está este que marca 3 goles que son difícil Aquí ya te dan esto que son 10.000 monedas Una vez esto nos vamos para zona de entrenamiento Después aquí nos vamos a aprender a tirar Tienen fácil que hay 5 goles Después aquí aprende a pasar Que son 4 pases Aquí a pasar y tirar Tienen que ser 3 goles Aquí te dan a Shardes delantero Media 69 Esto lo pueden mejorar Después aquí aprende a regatear Que son 4 rondas de regates que tienen que hacer contra los rivales Esto es tan fácil Después sigue aquí aprende a defender Entonces tienen que defender Para que el rival no les haga gol Después aquí nos dan jugadores De bronce 1000 de XP Y 100 monedas Una vez aquí Tienen que jugar un partido Contra un equipo de Media 55 Y ustedes van ganando 5 Ganando 3-0 Una vez ya jugando esto Ya pueden reclamar al aficionado Ronaldo Que ya Aquí ustedes ya los bloquean Y ya lo pueden mejorar Como pueden ver Yo lo tengo media 85 Que es Como ya no tengo más jugadores Para mejorarlo Entonces tengo que esperar Como pueden ver Aquí Y ya para mejorar estos jugadores Eh Como pueden ver Yo mejoré a Sahim Y este jugador me salió En un En un Sobre y ojear Y entonces Puedo Y ya